Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde hoy les traigo una reseña emocionante de un producto increíble que encontré en Amazon. Se trata del proyector Proyectores Forelogar Proyector LCDP Mini Portátil Lúmenes Audio de MMX Pixels Home Media Project Player en color amarillo. Este proyector es perfecto para aquellos que desean disfrutar de una experiencia de cine en casa sin tener que gastar una fortuna. Comencemos hablando de las características y funcionalidades de este proyector. Con una resolución nativa de X y soporte de resolución de hasta X, este proyector ofrece imágenes nítidas y claras para una calidad de pantalla excepcional. Con un brillo de lúmenes y una relación de contraste de, las imágenes proyectadas son brillantes y realistas. Una de las ventajas de este proyector es su tamaño compacto y portátil. Con dimensiones de, X, X, CM, puedes llevarlo contigo a cualquier lugar y disfrutar de tus películas y videos favoritos donde quiera que vayas. Además, su peso ligero de solo. KG lo hace fácil de transportar. Este proyector también cuenta con varias interfaces multimedia, incluyendo ranura para tarjeta HDMI, USB y audio de, MM, lo que te permite conectarlo a reproductores de DVD, consolas de juegos y más. Además, su vida útil de la lámpara LED es de más de horas, lo que garantiza que podrás disfrutar de tus videos durante mucho tiempo. Ahora, hablemos de las opiniones de los usuarios que ya han adquirido este proyector. Según las reseñas, los usuarios están encantados con la calidad de imagen y la facilidad de uso de este proyector. Muchos mencionan que es perfecto para ver películas en casa o incluso para llevarlo de viaje. En cuanto al precio, este proyector ofrece una excelente relación calidad-precio. Puedes encontrarlo en Amazon por un precio muy asequible. Además, en la descripción del vídeo encontrarás un enlace que te llevará directamente a la página de Amazon donde podrás adquirirlo. También encontrarás un enlace a nuestro grupo de Telegram, donde ofrecemos descuentos exclusivos para nuestros seguidores. En resumen, el proyector proyectores for el hogar proyector LCDP mini portátil lúmenes audio de MMX Pixels Home Media Project Player en color amarillo es una excelente opción para aquellos que buscan una experiencia de cine en casa sin gastar mucho dinero. Con su alta resolución, brillo y portabilidad, este proyector te permitirá disfrutar de tus películas y videos favoritos en cualquier lugar. No pierdas la oportunidad de adquirirlo y unirte a nuestro grupo de Telegram para obtener descuentos exclusivos. Haz clic en el enlace de la descripción y comienza a disfrutar de una experiencia de cine en casa como nunca antes.